Cuba Información Bueno, pues continuamos con el programa, en este caso hablando de que en días recientes se ha celebrado en Cuba el primer foro LGBT, o sea, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales rompiendo paradigmas, así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablarles de este tema Lo ha organizado el CENESEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba que es la institución, el centro emblemático en toda esta lucha contra la homofobia un organismo que tiene un espacio importante dentro de la sociedad cubana que está trabajando muy fuerte con los medios de comunicación del país que está trabajando muy fuerte incluso en varias de las comisiones del Parlamento cubano que está trabajando muy fuerte en la calle, en las marchas contra la homofobia dirigido por Mariela Castro, diputada en el Parlamento cubano y este foro se ha celebrado en Santiago de Cuba, es decir, en la parte oriental del país hay que decir que es una zona del país donde quizá las manifestaciones de homofobia y digamos de manifestaciones claras de machismo pueden ser más fuertes incluso que en la media del país y por eso es importante que se aceleren estas cosas precisamente allí y bueno, todo esto forma parte de una estrategia una estrategia diría con ramificaciones sociales e institucionales también de los medios de comunicación en contra de todo lo que es la discriminación por este motivo motivo de la diversidad sexual en Cuba y bueno, reflejo de que las cosas en Cuba desde hace unos cuantos años en esta materia están cambiando a mejor en dirección a la bueno, más que a la tolerancia al respeto a lo que cada uno sea o a la tendencia que tenga en la esfera que sea en este caso en la esfera sexual bueno, sí yo creo que se están dando pasos muy importantes desde hace ya años impulsado por el CNSEC que dirige Mariela Castro pero hay que tener en cuenta que esto ha sido una tarea que ya viene desde antes a través de la Federación de Mujeres Cubanas cuya presidenta la héroe la heroína Vilma Espín pues ya impulsó muchas muchos programas sobre esto de buscar eliminar de la sociedad cubana los prejuicios los estigmas que de alguna manera afectaban y no pocas veces a el colectivo gay lesbiana transexual etcétera y Mariela Castro desde luego con el equipo que dirige el CNSEC está haciendo un trabajo extraordinario y un trabajo que está en la calle o sea es un trabajo ya de los de los últimos años es un trabajo que se visibiliza porque está en la calle y lo que se pretende ahora es incorporar la mayor cantidad de personas a los bueno heterosexuales también a esta tarea donde se se trabaje por eliminar todos esos vestigios que vienen bueno hay que decirlo que no lo inventó la revolución porque es que estas cosas cuando uno o sea cuando uno habla sobre esto y ve todavía en la prensa en algunos medios y algunas personas vinculadas a esos grandes medios expresar sobre Cuba que la revolución cubana pues bueno que es el factor que que ha impedido la libertad de las personas gay, lesbianas y trans y que ha reprimido etcétera etcétera y que encarcela como hemos visto en algún programita por ahí a las personas por el solo hecho de ser homosexual cosa que es una es una gran mentira una manipulación bárbara como tanta que se hace con respecto a Cuba en otros campos pues tenemos que decir que se está haciendo un trabajo serio desde la institucionalidad sobre sobre un tema social y un tema social porque en definitiva la revolución cubana lo que busca y es el objetivo y el paradigma ahora mismo de obtener toda la justicia para toda la población cubana o sea una sociedad justa con equidad y de eso la justicia social pues bueno es la piedra angular de todo del proyecto socialista cubano hombre y desde luego la sociedad cubana es una sociedad que sigue en construcción en una construcción permanente muchas veces desconocida por las personas que vivimos fuera de Cuba y en el caso de los derechos sexuales y de la diversidad sexual para muchas personas que vivimos fuera está siendo sorprendente todas las acciones que se están llevando a cabo en Cuba porque nos hemos quedado anclados hace un montón de años con un mensaje en base a titulares de medios de comunicación donde la homosexualidad era perseguida y penada en Cuba es obvio que todas las sociedades van evolucionando y lo importante dentro de esta evolución es reconocer y reconocer públicamente como se ha hecho en Cuba que en algunas ocasiones se ha confundido y esas equivocaciones que se han llevado a cabo transformarlas y revolucionarlas el caso cubano tiene una una peculiaridad o una bueno tiene varias peculiaridades como todo lo que pueda suceder en Cuba pero en algunos países el movimiento social en busca de los en busca pelea y reivindicación de derechos sexuales diversos no solamente por la diversidad sexual ha ido muy avanzada muy por delante de la normativa legislativa y son los movimientos sociales quienes han obligado a los gobiernos a legislar a transformar y a plantear acercamientos legislativos a lo que es la realidad de la sociedad en el caso cubano está habiendo un evolucionar bastante paralelo entre lo que es los movimientos sociales la visibilización de gays lesbianas y trans en la sociedad y en las calles cubanas con todo lo que eso implica y con las barreras que han tenido que superar ante una sociedad tradicional cubana y una sociedad machista cubana una sociedad que cumple toda una serie de estereotipos y de roles latinos y que en el caso de cubano se observa también una diferencia en lo que son las ciudades y en lo que son las áreas rurales es importante que foros como este que se acaba de desarrollar contemple cuál es la realidad de la capital de la provincia de provincia habana y la contraste con provincias de la región central y provincias de las zonas orientales Santiago y Granma y que persiga además un análisis y una recuperación de las experiencias de lo que han sido hasta ahora los pasos que se han ido dando para aprender y seguir formando porque en Cuba una de las cosas que también se está llevando a cabo es todo un proceso de sensibilización y de educación desde desde las desde edades tempranas no solamente con personas con personas adultas Sí, bueno este proyecto se llama Cerrando Brecha y no ha tenido un carácter nacional tú señalabas José que bueno se celebró en la provincia de Santiago de Cuba y participaron también provincias de La Habana Ciego de Ávila Cien Fuegos Granma que es otra de las provincias orientales y bueno la sede fue Santiago de Cuba efectivamente las provincias orientales y particularmente Santiago de Cuba quizás es donde más y no por gusto se ha celebrado ahí no por gusto porque son provincias donde todavía todos estos aspectos del machismo están más presentes más visibles incluso más arraigados y es allí precisamente donde se está haciendo bueno toda Cuba pero un trabajo digamos especial diferenciado para sumar personas sumar elementos en esta batalla por la como bien plantea el objetivo de este foro es disminuir estigma y discriminación hacia este colectivo si y parte del propio titular del 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 foro cerrando brechas la brecha existe pero es que evidentemente la brecha nunca se va a cerrar si no se reconoce que esa brecha existe entonces Santiago se está convirtiendo en una ciudad de referencia en lo que es la la reivindicación y la pelea por la por la diversidad sexual se están quizás estratégicamente desarrollando diferentes acciones en la zona oriental y Santiago ha sido una de las de las ciudades en las que más acciones han podido han podido llevarse a cabo ¿no? desde el día de la diversidad el día 28 a otros foros y otros encuentros y es importante llevarlo a las zonas donde pueda haber una mayor resistencia precisamente para que la evolución de la sociedad no esté disparada o creando brechas con una con una evolución legislativa yo vuelvo a decir ¿no? me parece que es un acierto el tratar de manejar de manera similar una evolución legislativa con una serie de transformaciones en las leyes y una evolución y visibilización en la sociedad es evidente que esta esta manera en la que Cuba está tratando de llevar a cabo estas propuestas pues tampoco es compartida por todo por todo el movimiento que ya se empieza a hablar de un movimiento LGBT en Cuba cuando hace tres años no se mencionaba hoy se habla ya de un movimiento LGBT ¿no? y otra de las características que tiene o que está impulsando el CNSEX en todo este proceso participativo es la inclusión de personas heterosexuales hay veces que el tema de la diversidad sexual muchas veces desde movimientos y cuando un movimiento va tirando del carro de una serie de demandas lo hace desde una visibilización de una serie de violaciones de restricciones ¿no? y no digamos que excluye pero no suma a otra cantidad de importante de población que es la la población heterosexual es parte de la diversidad sexual entonces Cuba curiosamente esto da esta parte también este grupo de población también lo está reconociendo e incorporando dentro de la diversidad sexual hay que decir que esto esta es una una tarea una actividad que está siendo calorizada por las instituciones cubanas por el gobierno revolucionario cubano y lo que es inadmisible de que todo este trabajo no tenga un reflejo real verdadero en los medios cuando estos mismos medios burgueses atacan a Cuba por algo de hace 40 años o sea siguen con ese ese mensaje politizando este tema para atacar a Cuba con argumentos de hace 40 años pero es que hace 40 años lo que sucedía en Cuba sucedía en toda la región incluso en Europa en países de Europa en los Estados Unidos en todas partes prácticamente en todas partes y sigue sucediendo hoy sigue sucediendo hoy y sin embargo se ataca a Cuba se politiza un tema pero como elemento realmente que no tiene lugar no tiene sentido no tiene asidero incluso la verdad y la realidad pero tienen que buscar para seguir atacando a Cuba tienen que buscar cualquier cosa pero eso pasa hoy o sea la discriminación a los homosexuales gay lesbias de todo pasa hoy con crueza en casi todos los países de la región incluso en los propios Estados Unidos hay tres estados de los Estados Unidos donde es peinado y sancionado la homosexualidad pero eso no sale en la prensa y como no sale en la gran prensa pues nadie se entera y parece ser que únicamente donde según esta manipulación y este engaño masivo que viola también derechos humanos que es el acceso a la información veraz sobre un país pues lo focalizan en Cuba y parece ser que Cuba es el país donde se reprime a los homosexuales se viola se encarcela y a los demás no o sea no se silencia la realidad social de otros países del entorno de Cuba y eso tiene un claro interés político de Cuba